Bienvenidos nuevamente a la plataforma de la Universidad de Lamballique en nuestra conferencia final del curso virtual de ascenso de escala magisterial. Nos encontramos actualmente analizando casuísticas, preparándonos para la evaluación de la cual, bueno, ya nos queda solamente una semana para presentarnos y tener éxito en esta evaluación docente que Dios mediante, de acuerdo a todo el temario desarrollado en el presente curso, cada uno de ustedes saldrá a iros. Bien, tengan todos ustedes nuevamente bienvenidos y vamos a dar inicio al análisis de algunos casos. Casos que son tanto para el nivel inicial, primario y secundario. Analicemos el primer. Vamos a leer, dice, la profesora Sarita debe trabajar con sus alumnos la hora de juego libre. Esta pregunta está dirigida para las docentes del nivel inicial. Para ello, ha organizado su aula en diversos sectores con sus respectivos materiales y espera que los niños disfruten de esta actividad. Ha pasado una semana y está preocupada porque los niños se disputan los materiales y dejan desordenada el aula. Todos quieren hacer lo mismo. Estas acciones le permiten a la maestra Sarita reflexionar sobre la secuencia de la actividad programada a la hora de juego. La pregunta es la siguiente. ¿Qué secuencia debe seguir la profesora para el mejor desarrollo de la hora de juego? Bueno, sabemos todos, estimados docentes, quienes somos docentes de nivel inicial, que diariamente los niños participan en esta hora de juego libre en sectores, que literalmente es una hora de juego, es decir, 60 minutos los niños interactúan con los materiales de acuerdo al sector de trabajo elegido, previamente a través de una consulta con la docente. Entonces, analicemos las respuestas porque, de acuerdo a esta casuística, a la profesora Sarita no le está yendo muy bien. Los niños no están manteniendo el orden, no están cumpliendo con los acuerdos de convivencia del aula. Entonces, lo que tiene que recordar la maestra, en este caso, es cuál es la secuencia mejor para poder desarrollar esta hora de juego. La primera respuesta nos indica, se organizan en equipos, ubicando el sector de su preferencia. Representan mediante el modelado el proceso del juego, ordenan los juguetes en los sectores, verbalizan lo que han jugado y dibujan los procesos de juego, finalmente lo socializan. La respuesta B, ubican el sector del juego y eligen los juguetes u objetos que necesitan. Inician el desarrollo del juego, socializan lo que realizó cada equipo de trabajo, representan el juego por medio de la pintura, guardan juguetes y ordenan los sectores. Si nos damos cuenta, ambas preguntas tienen que ver con la parte de una forma de expresión ya pautada. Es decir, de que aquí ya los estudiantes saben que tienen que modelar o que tienen que pintar. Sabemos que esta parte de representación que forma parte del aula de juego libre es libre. Por lo tanto, los niños eligen. Vamos a ver con la tercera respuesta. Toman decisiones en equipo sobre el tipo de juego. Ubican el sector de juego. Eligen los juguetes que necesitan al asumir roles. Desarrollan el juego. Guardan los objetos y ordenan los sectores. Socializan y representan lo que jugar. Al analizar cada una de las respuestas, observaremos que la respuesta C es la respuesta correcta por que en este caso la representación es una representación libre. Aquí no se le da una pauta con respecto al juego. Si observamos cada una de las respuestas, entendamoslo bien, queridos maestros, tenemos que ver que el juego, su nombre lo dice, es un juego libre. Un juego libre, un juego espontáneo, donde los niños toman decisiones a través de sus equipos para ver qué tipo de juego, a qué lugar van a jugar y qué materiales, juguetes van a utilizar para poder jugar. Y hay algo muy interesante y preciso que se desarrolla también en esta hora de juego libre, que es el orden del material. El material en ningún momento puede dejarse ahí en el piso o en la mesa, sino que los niños también tienen que guardar. Forma parte de su autonomía y forma parte de la secuencia propia del juego libre en sectores. Así que entendamos bien que esto también del guardar objetos, el ordenar los sectores, forma parte de la secuencia misma. Algo que Sarita, la maestra, olvidó que formaba parte de la secuencia misma. También entendamos y comprendamos de que las representaciones son libres, que son espontáneas y que finalmente los niños tienen que socializar la representación. Es decir, que ellos representan de una manera libre y espontánea a qué jugar. Pueden hacer uso del modelado, sí, pero también del dibujo, de la pintura, de la expresión que a ellos les parezca y quieran representar. Bien, entonces la respuesta a esta casuística es la respuesta C. Vamos con otra pregunta. Nos dice, el profesor David ejecuta una sesión de aprendizaje y considera la siguiente secuencia. Observación de una planta medicinal, el llanté. Descripción del observado, búsqueda de la información relacionada a las propiedades de la planta, haciendo uso de textos de la biblioteca del aula, utilización de fichas para las ideas principales, elaboración de un mapa mental y finalmente una exposición. El profesor tiene como principal propósito de esta sesión lo siguiente. Nos da la casuística. Entonces, debemos de analizar esa casuística tal cual describe el proceso que el docente David ha ejecutado para poder identificar cuál es el propósito. Entendamos que el propósito es el fin, el objetivo de la actividad o de la sesión de aprendizaje. Recordemos también que el propósito de la sesión debe ser dicho a los estudiantes. Los estudiantes deben tener conocimiento de lo que ellos aprenderán ese día, esa sesión o esa actividad. Entonces, se da la descripción con la finalidad de que usted, estimado participante, identifique cuál es el propósito de la sesión, cuál es el objetivo que quiere lograr el docente David. La respuesta A nos dice promover capacidades para la descripción de una planta medicinal utilizando fichas textuales. La respuesta B nos dice promover capacidades para la búsqueda de la información y para elaborar un organizador visual. La respuesta C nos indica desarrollar capacidades para identificar las propiedades de la planta. Y la respuesta D, desarrollar capacidades para la búsqueda de la información utilizando textos de la biblioteca. Analicemos, estimados participantes. El docente David presenta la sesión y presenta la planta medicinal, en este caso el yanté. ¿Qué es lo que hace con esta planta? Pide que los estudiantes describan lo que están observando. Y luego busquen información relacionada a qué propiedades tiene la planta del yanté. ¿Qué es lo que cura la planta del yanté? ¿Qué es lo que produce cuando consumimos la planta del yanté? Porque aquí muy bien lo dice, son las propiedades de la planta. Y definitivamente la información que está en los textos de la biblioteca nos van a ayudar, van a ayudar a los estudiantes a descubrir esas propiedades. Porque el maestro se ha asegurado de que existan textos que indiquen sobre las propiedades de esta planta y las ha ubicado estratégicamente en la biblioteca del aula. Porque como docentes sabemos que cuando abordamos un tema, la biblioteca también tiene que estar implementada con ese tipo de textos que vamos a ir trabajando durante nuestras unidades didácticas. Entonces, la biblioteca es un aliado estratégico sumamente importante dentro del aula o del salón de clase. ¿Bien? Entonces, seguimos viendo de que aquí el docente David se preocupa porque los estudiantes conozcan estas propiedades del yanté. Y finalmente nos indica, la casuística utiliza fichas e ideas principales para elaborar un mapa mental. Es decir, para que el estudiante se prepare, pueda exponer. ¿Sobre qué va a exponer el estudiante? Va a exponer sobre las propiedades del yanté. Entonces, cuando analizo cada una de las respuestas, la más precisa que se relaciona con esta casuística es que el docente, el propósito del docente David, es que los estudiantes desarrollen capacidades para identificar las propiedades de la planta. Porque habla y lo señala. Está ahí en la casuística. Vamos a leer otra casuística. En este caso, también de educación primaria, nos menciona, la docente de quinto grado de primaria de una institución educativa, está muy preocupada porque ha notado que Marcelo, al leer, omite algunas palabras, confunde algunas letras y se suele perder en el texto. Al observar más detenidamente a Marcelo, la docente nota que también presenta dificultades al copiar patrones en la pizarra o de su libro, colocando elementos diferentes a los que se le presenta como modelo. O simplemente Marcelo pone otra cosa. De acuerdo a esta situación descrita, este conjunto de manifestaciones mencionadas que presenta Marcelo, se debería a un problema de memoria visual, nos da la primera respuesta. Sabemos que aquí no hay situaciones que den como resultado que el niño memorice lo que está observando, sino que el estudiante está haciendo una tarea y al momento de elaborar la tarea, por lo que se observa, no ve bien, ¿no? Porque dice, omite palabras, omite letras. Le dan un patrón, no copia el patrón completo, se equivoca. Entonces, no hay memoria, aquí no hay uso de la memoria en esta casuística. No uso de los sentidos, en este caso, es decir, de las órdenes que da el cerebro. Y la casuística no nos indica de que un lector, en este caso. Entonces, la función ejecutiva no se adapta a esta casuística. La de motivación nos dice la respuesta de. Bien, podríamos pensar, y que quizás a través de la estrategia de asamblea, cuando está reunido con todos los estudiantes, les dice lo siguiente, ¿no? Imagínense o imagina, si es a un solo niño, que ya eres grande. ¿En qué te gustaría trabajar y por qué? Qué interesantes preguntas. Imagina que ya eres grande. ¿En qué te gustaría trabajar y por qué? Está también dirigida esta pregunta a responder sobre los tipos de demanda cognitiva. Y hemos hablado que existen solamente dos tipos de demanda cognitiva. alta demanda cognitiva y baja demanda cognitiva, pero también hemos recordado de que cada demanda cognitiva está relacionada con tareas que se precisan para identificar si son de alta o de baja demanda cognitiva. Tareas de vocación, es decir, de recuerdo, que es el uso de la memoria, es considerada una tarea de baja demanda cognitiva. En donde tiene que el niño hacer una copia, una aplicación de algo que ya está totalmente programado, donde la maestra le da las indicaciones para realizarlo, también aún está considerado como baja demanda cognitiva, pero las tareas de análisis, de reflexión, de crítica hacia el estudiante, o sea, pedirle que pueda analizar, reflexionar y crítica, están consideradas como tareas de alta demanda cognitiva, así como las tareas de evaluación. Es decir, que el niño reflexione sobre sus aprendizajes, qué logros tiene, qué aún le falta todavía mejorar o aprender, están también consideradas como tareas de alta demanda cognitiva. En este caso, ya solamente el inicio de esta casuística, imagina que es grande, está ligada por la parte de la creatividad. El maestro no le está preguntando algo para que responda de manera memorística, sino que al contrario, para que reflexione, piense, analice. Y en este caso, definitivamente, es una pregunta de alta demanda cognitiva. Pero ahora lo que nos faltaría ubicar es si es una tarea de análisis o una tarea de evaluación. Algo simpático e interesante que debemos entender cuando nos presentan este tipo de casuísticas, es que cuando existen este tipo de preguntas, por qué, para qué, estamos evaluando al estudiante. ¿Y qué opinas? ¿Para qué? Porque cuando yo puedo entregar un texto, ya sea oral o un video, y les pido a los chicos, vamos a reflexionar sobre eso. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Estará bien esa acción? ¿Tú qué harías? Eso es análisis. ¿Te parece correcta la manera como esas personas trabajan o cómo esas personas están organizadas, cómo viven? Y cuando los estudiantes nos dan esa crítica, nos dicen, no, de esa manera no es correcto, así no debe ser, porque les va a ir mal. Eso es crítica, es una tarea netamente de análisis, reflexión. Pero aquí le preguntaron, imagina que ya eres grande, ¿qué te gustaría trabajar? Son preguntas evaluativas, por ello la respuesta es la D. Es de alta demanda cognitiva, pero es una tarea de evaluación. A ver, vamos a analizar esta pregunta, que tiene que ver con el aspecto de conocimiento del estudiante en el aspecto de desarrollo moral. Y nos dice, en el desarrollo moral planteado por Jean Piaget, cuando el niño imita conductas de sus mayores, sin compartir propiamente las reglas, se encuentra en un estadio. Entonces, es que actitudes, que actitudes de las que están mencionadas como respuestas, podríamos ubicar al niño cuando imita conductas de sus mayores. Motor individual, egocéntrico, cooperación asciente, codificación de reglas, imita conductas, no comparte propiamente las reglas, es decir, que él actúa en función a sus propias reglas, a lo que él quiere, ¿no? Dice el niño, a lo que yo quiero hacer. Entonces nos ubicamos, esta acción está ubicada en una acción dirigida, dirigida a la parte egocéntrica. Una etapa preoperacional, podríamos ubicarlo dentro del estadio preoperacional, pero esta acción como respuesta sería la respuesta B. Y quizás es fácil, por las respuestas que siguen, que no tienen mucha relación con lo que se menciona. Vamos a analizar otra casuística, también de Jean Piaget, y nos dice, Jean Piaget clasifica en juego relacionándolas a cada una de las etapas o periodos evolutivos, los que son. Bueno, sabemos que Jean Piaget hace una clasificación de juegos de acuerdo a las etapas, ¿no? A las etapas que él también elabora, ¿no? Es decir, que juegos dirigidos a responder a la etapa sensoremotora, a la etapa preoperacional, a la etapa de operaciones concretas y formales, también existen juegos relacionados para cada una de ellas. Entonces, la pregunta a lo que va es tratar de recordar ese orden de pequeño a más, ¿no? Es decir, desde una etapa sensoremotora hasta una etapa formal, ¿cuáles son esos juegos, esos tipos de juego que Jean Piaget clasifica? Vamos a recordar y vamos a leer cada una de las respuestas. En la A nos habla del juego funcional o de ejercicio, para luego pasar al juego simbólico, luego el juego de construcción y final. Esta B nos habla de un juego simbólico, luego el juego de construcción y luego el juego de reglas. La respuesta C nos habla de un juego funcional, luego de un juego de construcción y finalmente el de reglas. La respuesta D nos habla de un juego funcional, de un juego simbólico y de un juego de reglas. Recordando a Jean Piaget y el estudio que hemos realizado a través de una videoconferencia, donde se observó la clasificación del juego, sabemos que si las estamos apareando en función a las etapas o periodos evolutivos, significa que la primera etapa es la etapa sensoriomotora. Esa etapa sensoriomotora está relacionada con el tipo de juego funcional o de ejercicio. Porque sabemos que esos movimientos libres e involuntarios que realizan los bebés, porque sabemos que esta etapa es de 0 a 2 años, cuando ellos están moviendo sus brazos, piernas, de acuerdo a la clasificación de Piaget, es un juego funcional o un juego de ejercicio por la misma forma como se realiza, de movimientos involuntarios del bebé. Luego viene la etapa preoperacional y sabemos que uno de los juegos valiosos en esta etapa es el juego simbólico. Este juego rico en función a que el niño traslada su mundo, su contexto, su vida, la traslada a un juego en el árbol y que se observa muchas veces al momento de la hora del juego libre. Luego nos encontramos en esta etapa de operaciones concretas, que es el juego de construcción, que también en realidad lo utilizan en la etapa de preoperacional. También se utiliza, pero mucho más aún en la etapa de operaciones concretas. Asimismo, el juego de reglas, que también se da en un nivel inicial cuando los niños ya están culminando, porque el niño de 5 años ya tiene la capacidad de frustrarse menos que el de 4, que el de 3, que el de 2. A ellos, en realidad, las etapas, la etapa o la clasificación del juego por reglas no se debe dar en una medida estricta, porque ellos aún no han madurado esta situación de manejar sus emociones cuando ellos a veces pierden. Es por ello que el juego de reglas se maneja mucho mejor y con reglas planteadas en las etapas de operaciones concretas y lógicamente de operaciones formales. Entonces, de acuerdo a todo este análisis, la respuesta correcta es la respuesta A. Analicemos también esta pregunta que nos habla de secundaria. El profesor, después de explicar cómo se elabora un ensayo, pide a sus estudiantes de quinto grado de secundaria que analicen la situación de la contaminación ambiental en Cajamarca. Al momento de la presentación de los trabajos, elige al azar alguno de ellos para ser evaluados. ¿Qué instrumento le resultaría adecuado para evaluar los aspectos formales y de contenido de este ensayo de este ensayo solicitado por el profesor? Qué interesante, porque la pregunta está muy bien descrita, está clara, está precisa. Lo que quiere evaluar este profesor son los aspectos formales y de contenido. Y definitivamente, como docentes, conocemos y hacemos uso de un sinnúmero de instrumentos de evaluación. Llámese lista de cotejo, llámese una lista de chequeo, llámese una rúbrica, una guía de observación, una ficha o una lista de control y sus escalas de valoración. Y otros más, pero entendamos bien de que en este caso, lo que le resulta más adecuado y oportuno para poder evaluar este tipo de trabajo, que es un ensayo, y que quiero evaluar aspectos formales, que quiero evaluar aspectos de contenido, es la rúbrica. ¿Por qué? Porque en la rúbrica hay valoraciones para poder identificar en qué nivel se encontraría el estudiante de acuerdo a las pautas dadas para la elaboración del ensayo. Una guía de observación me sirve, sí, pero en realidad no me sirve tanto como una rúbrica, porque una rúbrica es más completa y me ayuda a precisar el nivel de complejidad y qué valoración tendría el estudiante de acuerdo a lo que ha elaborado y ha presentado como trabajo. Entonces, en realidad la pregunta es muy clara cuando encontremos sobre evaluar aspectos formales de contenido. Una rúbrica es el instrumento más oportuno y necesario para ponerlo en práctica en nuestras evaluaciones. Vamos a observar también la pregunta que se hace en esta casuística donde nos dice que el docente Mateo Pacheco ha visualizado que en el aula se manifiesta un caso de bullying. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre el bullying. El alumno Pedro abusa psicológicamente de Javier, llamando con el nombre de Serrano. ¿Cómo debe catalogar el docente este caso? Lo debería de catalogar como agresividad de parte de Pedro, conflicto, violencia, provocación. Seguramente muchos de ustedes en este momento dicen, bueno, está poniéndole un sobrenombre, está haciendo sentir mal al estudiante Javier. Es una forma agresiva de decir, pero sabemos y entendemos de que lo que él está, lo que Pedro está realizando, o sea, cómo esta acción catalogada por el docente Mateo debe ser de violencia, porque actualmente analizamos este tema sobre el bullying y sabemos que es una violencia física y una violencia verbal. Y que cuando estudiantes se agreden verbalmente y se dicen un sinnúmero de palabras que hacen sentir mal a otros, es un caso de violencia verbal. Entonces, ¿qué se observa en esta situación agresividad por parte de Pedro? Por supuesto, porque la agresividad es provocada por la violencia de sus palabras. Bien, entonces la respuesta exacta en este caso es que este sobrenombre de Serrano está dado como violencia. Analicemos esta característica también, por favor. Josefa, docente, ha considerado en su proyecto de aprendizaje denominado, elaboremos un álbum de los animales de mi comunidad, la siguiente actividad de aprendizaje, fiesta de los animales de mi comunidad, con el propósito de que los niños agrupen a los animales de acuerdo a sus características. ¿Cuáles son esas características que Josefa plantea? Que los clasifiquen por el lugar donde viven, de que se alimentan, cómo está cubierto el cuerpo de estos animales. Para ello, Josefa utiliza los materiales dotados por el Ministerio de Educación, tales como máscara de animales, kit de animales domésticos, kit de animales de granja, kit de animales de la selva y materiales propiamente de la comunidad. De acuerdo a todo lo planteado en la casuística, la pregunta es, ¿qué opinión tienes de Josefa frente a la selección de materiales en la situación planteada? Interesante porque aquí la pregunta está dirigida al uso de materiales. Si este uso ha sido adecuado, si se han seleccionado los materiales oportunamente y los que cumplen la función de este propósito de actividad de aprendizaje. La respuesta A nos habla de, logró que los niños adquirieran la noción de número jugando al contar con los animalitos de la blanca. O sea, la respuesta A nos dice que la selección de este material ha servido para que los niños adquieran la noción de número y jueguen contando. La respuesta B nos habla de que esos materiales han permitido que Josefa seleccione adecuadamente los materiales en actividades lúdicas, contextualizadas para lograr su propósito. Entonces, un poco que esta pregunta vuelve a ser la pregunta anterior, ¿no? Lo que queremos saber es que frente a la selección de materiales que Josefa ha utilizado, ¿cuál es mi opinión? Entonces, la pregunta B dice que sí que lo seleccionó adecuadamente. O sea, está de acuerdo con mi selección, porque ha logrado el propósito, ¿no? Porque ha logrado el propósito, porque está bien utilizado, porque hay actividades lúdicas. Y vamos a observar, ¿existen actividades lúdicas dentro de la casuística? Sí, ¿verdad? Porque ahí dice, están que juegan, porque ella les menciona, vamos a jugar, vamos a agruparlo de acuerdo a sus características. Qué interesante. Miren los usos que hace sobre el material. Utiliza no solamente el kit de animales domésticos, todos nosotros como docentes sabemos los materiales que el ministerio nos da. Y el uso que podemos hacer de los mismos. En este caso, las máscaras, el kit de animales de la granja, de la selva, es decir, hace un uso completo de los materiales. Esa selección es oportuna, es adecuada, de acuerdo a la respuesta B. La respuesta C nos indica de que el uso de los materiales se dio de manera pertinente porque ayudó a resolver situaciones del contexto real. Y la respuesta D nos habla de que logró patrones de igualdad, relaciones, funciones, utilizando materiales oportunos y pertinentes. Bien. Entonces, si analizamos, todas las respuestas son positivas porque dan un poco a favor de que los materiales son adecuados. ¿No? Que ha hecho, Josefa, un buen uso de los materiales. Ahora tendríamos que ir descartando cuál es la más importante de todo el ser. La finalidad de esta sesión o actividad de aprendizaje fue que los animalitos sean agrupados, ¿verdad? Por características. Entonces, lo que me menciona la pregunta A es que adquieran la noción de número y que los cuente. Si bien es cierto, estimados maestros, cuando nosotros hacemos una actividad, dentro de esa actividad se relacionan otros aprendizajes más que también, lógicamente, se desprenden de la actividad misma. Pero aquí muy bien nos habla de que el propósito no era el conteo en sí. Que lógicamente, al momento de agruparse, va a ser un conteo totalmente de acuerdo. Pero el propósito de esta casuística era agrupar a los animales de acuerdo a sus características. Entonces, aquí dice la respuesta A, que sí, se logró que adquieran la noción de número. Desde ahí, esta pregunta, esta respuesta habría que descartarla porque no fue, no fue el fin o la selección de este material con la actividad de aprendizaje. Pero que se puede haber dado un conteo al momento de agrupar, claro que sí. Entonces, no es que esté negativa, sino que hay que ir seleccionando. Recuerden, aquí todas las preguntas están siendo positivas. Pero de esas positivas tenemos que ir descartando. La B dice que seleccionó adecuadamente los materiales en actividades lúdicas, es decir, a través de juegos, y fueron contextualizadas para lograr su propósito. Puede ser, hemos observado que sí se ha seleccionado el material que han jugado para lograr el propósito. Lo vamos a dejar ahí porque un poquito tendremos que ir analizando a los demás. La siguiente respuesta nos dice que se usó el material de manera pertinente porque ayudó a resolver situaciones del contexto real. También son parecidas la B y la C. Habríamos que irnos a la D. Logró patrones de igualdad, relaciones y funciones. Aquí, en la casuística, ese fue el propósito. Se realizó esto. Se hicieron trabajos de patrones, de relaciones, de funciones. No. Entonces, descartamos la A y descartamos la B. Nos quedaríamos con la B y la C. Ahora, ¿cuál es lo que deberíamos hacer? Ya es, las preguntas todas fueron positivas. Hemos descartado de estas positivas cuáles se alejan un poco de lo que menciona la casuística. Ahora tenemos que encontrar cuál de las dos que quedaron es la más completa. Es decir, que con ella yo estoy dando respuesta A. Nuevamente, regreso a mi pregunta. ¿Qué opinión tienes de Josefa frente a la selección de materiales en la situación planteada? ¿Qué opinas tú de Josefa frente a lo que como materiales ha utilizado? La B nos habla de que se seleccionó adecuadamente el material y que C utilizó de manera lúdica, contextualizada para lograr un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Agrupar anemones. La C nos habla de que se usó materiales de manera pertinente para resolver situaciones de contexto real. Analicemos los dos. Las dos son positivas, pero miren, observen, analicen la respuesta C. Es muy ambigua, es muy general, porque dice resolver situaciones del contexto real. Si vemos la B, es más precisa porque dice para lograr su propósito. por ello, la respuesta correcta es la B. Bien, entonces, es así, estimados docentes, estimados amigos, ¿cómo se van a ir presentando este tipo de casuísticas? Las casuísticas no tienen una forma homogénea e igual de responderse todas de la misma manera, sino que hay casuísticas que uno puede ir haciendo, ir separando, ir quitando, ir excluyendo respuestas que están muy alejadas de la respuesta y quedarnos con las más cercanas. Lo que pasa es cuando nos encontramos bajo preguntas cuyas respuestas están muy parecidas y allí es donde tenemos que elegir primero sacar cuáles están menos cerca y cuando nos quedamos con las dos más cercas ver cuál es la más completa, la más global. Observemos esta casuística donde dice ¿a qué se llama número primo? o sea la docente da este tipo de proposiciones ¿qué es el perímetro? ¿cuánto es la suma? ¿cuánto suma la medida de los ángulos de un triángulo? Son preguntas cuyas respuestas definitivamente se dan a través de una fórmula o ya el estudiante los conoce ¿por qué? ¿por qué? Vamos con la pregunta dice según la demanda cognitiva ¿a qué tipo de tarea corresponde las preguntas mencionadas? Primero ubiquemos ¿qué tipo de demanda tiene? ¿es una demanda cognitiva baja? porque aquí no hay análisis no hay reflexión solamente hay una pregunta con una respuesta exacta cuando hay una respuesta exacta significa que yo voy a hacer uso de la memoria porque yo tengo que recordar cuáles son los números primos porque yo tengo que decir de manera conceptual la definición de perímetro porque yo tengo que decir cuánto suma la medida de los ángulos de un triángulo yo no hago una reflexión no hago un análisis no hago una crítica sino que ya tengo guardada y tengo almacenada esa información y en el momento que me preguntan yo traslado rápidamente la respuesta haciendo uso solo de mi memoria por lo cual la respuesta correcta en este caso es que es una tarea de memorización relacionada con un tipo de demanda cognitiva baja ¿correcto? entonces es así el análisis que se va realizando de cada una de las casuísticas nuevamente recordar a cada uno de ustedes estimados colegas que cuando estemos frente a una pregunta que nuestra experiencia no se imponga a los conocimientos que se encuentran en los textos no respondamos en función a yo pienso que es así me parece que es así mis años de experiencia me dicen que es de esta manera las preguntas están hechas con respuestas exactas en la cual responden de acuerdo a un temario dado donde las respuestas no están dadas bajo tu experiencia sino bajo respuestas pautadas de acuerdo a los enfoques paradigmas teorías que el ministerio nos ha dado a través de los temas también es importante que leas y precises la lectura del libro colgado en la plataforma virtual este libro de papaya es un libro muy completo para quienes ya han revisado es un libro que tiene información desde el nacimiento del niño hasta ya adulto y nos precisa y nos ayuda para conocer e identificar características acciones reflejos formas de comportamiento de los estudiantes así se encuentran en el nivel inicial o en el nivel primario o en el nivel secundario leamos por favor este libro los invito a leer precisen de acuerdo a su especialidad o su nivel la lectura de este libro porque es un libro grande es un libro muy acucioso muy importante de tenerlo en cuenta muchas preguntas de este libro fueron extraídas para las evaluaciones anteriores del ministerio y con mucho cariño la universidad de la que les está proporcionando el libro completo con la finalidad de que ustedes puedan descargarlo en su computador y lo puedan ir leyendo poco a poco o posiblemente puedan imprimir las páginas necesarias de acuerdo a nivel en el que se encuentran la preparación se dio estimados maestros por parte de la universidad de Lambayeque no nos queda más que agradecer el compromiso su participación en cada una de las videoconferencias así como el uso y manejo de la información colgada a través de la plataforma virtual dada con las pautas con los lineamientos del ministerio con la finalidad de que ustedes salgan airosos de esta evaluación confiemos mucho en las capacidades que cada uno de ustedes tiene capacidades valiosas capacidades que como siempre repito y digo son parte de nuestra experiencia de nuestro bagaje lo sé leamos bien una pregunta antes de contestar antes de llenar la respuesta leamos la una dos y tres veces siempre cuando tengamos una evaluación frente a nosotros tenemos un tiempo al cual tenemos que llevar a cabo a cabo nuestra evaluación no nos desesperemos comenzando por las preguntas que no recordamos sino que al contrario respondamos primero esas respuestas que están en nuestra memoria más rápida para luego ya hacer uso de esa memoria de que quizás está mucho más profunda porque cada pregunta sé que ustedes la van a recortar van a poder salir airosos pero hay que tener el análisis la comprensión lectora de cada uno de nosotros será un punto clave para poder comprender cada una de las casuísticas a nombre de la universidad de la Mayeque a través de esta plataforma virtual agradecemos su participación y deseamos éxitos y para bienes en esta evaluación de ascenso de escala magisterial deseándoles lo mejor será hasta otra oportunidad Dios lo permita bendiciones para cada uno de ustedes y un bonito fin de semana